Hola a todos, bienvenidos a Anderraintube. Soy Bowman y hoy tenemos música de la mano de Russian Red. Acabaremos yendo a un evento de Converse en el que en el año 4814 estuvo ilustrando fotografías y estaremos en la exposición del Obiboy de Saturno. La banda femenina de Thor, Agora Furia, abrió con mucho ritmo la noche durante los calabards de Barcelona. La protagonista, Russian Red, apareció entre penumbres para presentar en directo su nuevo álbum, A Jane Cooper. Un disco de diez temas con nombres de chicos. Es una incursión más electrónica hasta el momento, pero sin perder una pieza de personalidad. Los cambios de voz. Un disco de voz, honorable genera que en la 때 en realidad, Un disco de voz. Un disco de voz. Un disco de voz. ¡Suscríbete al canal! Converse, dentro de la presentación de sus nuevos modelos de zapatillas All Star y bajo el hashtag Sneaker Class, contó con el ilustrador gallego Nano4814, quien estuvo en Madrid y Barcelona durante varios días personalizando fotografías de los asistentes, dándoles vida, color y mucha fantasía. Una acción divertida que acerca el arte urbano al público. ¡Suscríbete al canal! Montana Gallery Barcelona acoge la exposición Telo Bivoy, del artista Saturno. Obras que homenajean el cine de los años 80 y la cultura del VHS, desde los marcianos de Mars Attack hasta el nombre lobo de Michael J. Fox, pasando por los cazafantasmas o aliens. Y esto es todo por hoy en Underground 2. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Os comento que si sois de Barcelona, este sábado 15 a las 6 y media tarde en Universal Comics, en Ronda San Antonio número 9, estaré presentando el nuevo título de la editorial Under Brain Books, Ilustrofobia. Espero que si sois de aquí, os paséis. ¡Hasta la próxima semana!